Hola y bienvenidos nuevamente a una mini reseña, en este momento les voy a hablar de Concordia que es un juego en el cual nosotros vamos a navegar y a explorar el Mediterráneo estableciendo rutas de comercio colocando casitas en las diversas ciudades que producen diversos bienes para poder evidentemente producirlos, adquirirlos y comerciarlos porque nosotros tenemos acá un montón de cartas de rol que vamos a tener en nuestro poder y que podemos utilizar por ejemplo con el arquitecto podemos mover a nuestros colonos y construir casas en alguna ciudad con el mercader podemos intercambiar bienes con la reserva a los precios que se ven ahí con el senador podemos adquirir hasta dos cartas nuevas y con el consul hasta una carta nueva pero pagamos un poquito menos porque ahí tenemos nuevas cartas para ir adquiriendo e ir añadiendo a nuestra mano tenemos el colonizador que nos va a permitir colocar colonos en el tablero que son ya sea los barcos o los personajes que nos van a permitir explorar o bien cobrar dinero tenemos al perfecto que nos permite activar una provincia con lo cual todas las casas que estén en esa provincia van a producir y además nosotros vamos a recibir del bien especial que produce esa provincia o bien podemos recibir todas las monedas que estén allá de las provincias que ya se han activado tenemos también cartas especiales como el tejedor que nos permite producir en todas nuestras casitas que produzcan tela tenemos al tribuno que nos permite recuperar todas las cartas a la mano porque es un juego de administración de mano de este tipo si no podemos recuperar las cartas y una carta que no sé por qué no está aquí que nos permite copiar la última carta de otro jugador entonces nosotros vamos a jugar una carta por turno haciendo alguna de estas cosas tratando de expandirnos, adquiriendo nuestras cartas hasta que la última carta allá del mercado sea comprada o bien un jugador haya construido sus 15 casas en cuyo caso la partida finalizará cuando todos hayan tenido un nuevo turno y el jugador que tenga más puntos de victoria que viene dado por una combinación entre las cartas que tenemos y las cosas que hay en nuestro tablero porque por ejemplo todas las cartas de bestas nos permiten bueno hay una sola nos permite cambiar estos recursos por el dinero que dan y cada 10 pesos vamos a recibir un punto Júpiter nos da un punto por cada casa que tengamos en las ciudades Saturno por la presencia en las provincias Mercurio por cada tipo de bien que nosotros produzcamos en nuestras casas Marte por cada colono que tengamos en el tablero y Minerva que son los especialistas nos dan puntos especiales eso que ustedes ven ahí es de la expansión salsa que además nos da de estas losetas de tribuno cuando recuperamos nuestras cartas y que nos podrían dar una acción especial es un juego que a mí me gusta bastante de administración de recursos aquí el dinero es bien apretadito los recursos son siempre útiles para hacer las diversas acciones que se pueden realizar así es que es un juego que absolutamente se los recomiendo en este caso les hablé de Concordia ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!